La metodología de trabajo en la que aplicamos es esa, es el entrenamiento integrado, no trabajamos discriminado, o sea, puramente lo que es parte física de lo que es parte técnica, táctica, tratamos de agrupar todas las áreas de trabajo para poder desarrollar. Si bien tratamos de que el entrenamiento sea integrado conjuntamente con la parte física y técnica y táctica, pero en cuanto a lo físico, que es lo que a mí me compete, que yo te pueda hablar, sí, demasiado bien y acorde a un plantel profesional. En relación a cómo lo encontramos, por suerte, mucho mejor, no en el ideal que uno pretendía, pero generalmente, o sea, el tiempo no nos dio para llegar al ideal, pero sí nos dio, por suerte, gracias a ellos, para lograr el objetivo que era salvarse. Ascendentemente, la forma de mejora y, como te decía, de haber quedado algunas fechas más para tener que disputarla, lógicamente que podíamos haber llegado a algo mucho mejor en cuanto a la tabla de posiciones o a la aspiración de entrar al torneo reducido. Pero bueno, ya el final no impidió llegar a esa forma física, pero lo importante es que se logró salvar la categoría y, si Dios quiera, al comenzar de cero la nueva etapa, sí poder llegar al ideal, que es lo que uno pretende.